¡Hola amigos de Crearte! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer un ejercicio que nos ayudará a hacer círculos casi perfectos. Esto a petición de nuestra amiga Leire, que nos pregunta cómo hacer círculos no torcidos, ya que ella lo utiliza para el canon en el rostro. Entonces vamos a verlo. Vamos a comenzar por llenar una hoja con círculos, como ustedes puedan. Esto es para que vean la diferencia al final de sus ejercicios. Ahora vamos a ver el truco. Van a apoyar su dedo meñique o anular sobre la hoja y vamos a mecanizar el movimiento. Vamos a hacer como si dibujáramos hasta tener bien definido el tamaño. Y entonces bajamos la pluma en este caso. Aquí lo estamos haciendo en cámara lenta. Vamos a hacer círculos grandes y pequeños. Ustedes van a ver cómo poco a poco van mejorando. Es muy importante que el círculo esté hecho de un solo trazo, con un movimiento continuo y rápido de la mano, como si fuera una especie de latigazo. Es hacer bastantes. Pueden llenar páginas y páginas. Cuando se logre hacer los círculos de una sola vez y con un movimiento suelto y fácil, se estará listo. Después de cientos de ejercicios, se sorprenderán cómo pueden hacer un círculo casi perfecto, con un solo trazo. Como este que ven aquí. Como pueden ver, este es un ejercicio simple y es uno de los factores más importantes en el aprendizaje, sobre todo para avanzar en el bosquejo. Pueden ver que muchas de las formas parten de figuras geométricas, entre ellas el círculo. Inclusive no necesariamente adoptan esta forma, sino que están dentro de ella, como en esta hoja. Esperamos que les haya gustado. No olviden practicarlo varias veces y verán cómo van mejorando poco a poco. Nos vemos en nuestro próximo video. ¡Suscríbase! ¡Corte!